Entre Valladolid y Madrid hay ríos y campos de cereal, hay pinares y mesetas, hay valles y montañas, hay todo esto y mucho más. Pero solo 56 minutos de viaje, con unos precios pensados para que sea cual sea el motivo de tu viaje, pienses en el AVE. Ahora ya no importa la distancia, sino el tiempo que tardas en recorrerla. Renfe AVE. El tren y tú. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.